En el asiento de al lado, en la ventana del bar Bajo el paraguas urgente, en la casa de enfrente, en el auto de atrás Vale un lento bien contida, perdida en la espina, que el viento me saca Hola, somos Agarrate Catalina y te invitamos a vivir ¡El Otro Sueño!